Ahora te vamos a contar a los perfiles laborales a los que puedes acceder. Técnico en programas de inserción social. Monitor de personas con discapacidad física o intelectual. Dinamizador o dinamizadora. Educador o educadora en residencias, centros sociales, etc. Espera, porque esto no es todo. Si tu idea es seguir estudiando, podrás acceder a carreras universitarias como Ciencias Políticas y de la Administración, Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Sociología, Pedagogía, Criminología, etc. ¿Aún te lo estás pensando? Venga va, ¿a qué esperas para trabajar de lo que quieres?